hola hola qué tal todos bienvenidos a mi canal este es el primer vídeo en español que voy a hacer y es un vídeo un poco distinto porque básicamente lo que voy a hacer es hablar en vez de ir a algún lugar mostrarles algo estoy ahorita en un parque que está 10 minutos caminando desde mi lugar de trabajo y es un lugar que me gusta mucho porque era el lugar donde yo venía a trotar cuando yo llegué aquí a shenzhen después de mi trabajo es un vídeo básicamente que quiero hacer para comentarles sobre mi experiencia de emigrar a china la gente dice china guau porque te fuiste a china o en principio cuando le comentaba mi familia que me iba a mudar a china su reacción era como que guau 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 china porque china entonces bueno si ha sido una experiencia bien interesante una experiencia muy muy enriquecedora de las mejores experiencias que tenía en mi vida china para mí significa mucho para los que no saben yo soy de venezuela y tengo seis años viviendo acá en trabajo en un hotel como guest relation managers o gerente de relaciones con el huésped no sé cómo se y estudié hotelería evidentemente es la carrera que estudié y para lo que me preparé bueno estoy haciendo lo que me gusta mucho lo que me apasiona algo que me entretiene algo que me enseña todos los días soy de una ciudad pequeña que se llama mérida no sea pequeña pero muy muy linda de hecho en venezuela una de las más populares para ir a vacacionar porque es uno de los pocos lugares fríos o al menos con un clima un poco templado distinto al resto de venezuela que yo me gradué en el año 2009 estuve viviendo venezuela dos años después de graduarme durante el 2008 2011 estuve haciendo una especie de intercambio cultural en eeuu allí fue donde aprendí y practiqué mi inglés durante tres años siempre me iba todos los veranos a eeuu durante los tres años fue el mismo campamento un campamento del que guardo muy lindos recuerdos porque hice muy buenos amigos y pasé unos veranos increíbles en el estado de virginia y bueno fue una experiencia súper linda y sin buenos amigos luego en el 2011 yo me fui nuevamente eeuu esta vez hacer un entrenamiento gerencial en mi área en el área de la hotelería estuve trabajando en el hotel mark hopkins en san francisco durante casi un año y fue también experiencia muy linda san francisco impresionante hice muy buenos amigos también experiencias inolvidables viajé conocí convié bueno hice muchísimas cosas luego de estar en san francisco yo regresé a venezuela durante dos años trabajando en la hotelería nuevamente durante uno de mis trabajos en venezuela se presentó la oportunidad de mudarme a república dominicana estuve aproximadamente cuatro meses cuatro o cinco meses también una época muy linda de mi vida donde hice también muy buenos amigos república dominicana es un país excepcional hermoso con gente maravillosa durante el tiempo que estuve en república dominicana yo sentía que yo quería algo más algo distinto yo quería algo un poco más más exótico lugar distinto lugar lejos un lugar que me permitiera ver nuevas cosas nuevas ideas nueva gente a un lugar que me permita crecer que me permita o que represente para mí un reto vale entonces yo estando en ese interine sentí esas ganas de cambio y comencé a aplicar y a enviar mi currículum a muchos lugares del mundo entonces envié mi perfil a dubai y a catar a bahrein a labia saudita y a china y bueno voy a voy a probar opciones a ver qué que surge durante ese tiempo recibió varias ofertas y una de las más atractivas estaba china pues la verdad nunca había estado en china nunca había ido tan lejos acepté la oferta firme un contrato eso fue en enero del 2015 terminé mi contrato en república dominicana me fui a venezuela a decirles que estaba de paso solamente iba a despedirme porque me iba un poco más lejos esta vez a china y ellos bueno estrellas estaban acostumbrados a mi forma un tanto radical de moverme yo siempre desde pequeño a mí me ha gustado viajar moverme ir a otros lugares o ellos estaban intrigados porque china china tan lejos china es un país tan tan exótico tan distinto porque yo siempre conté con el apoyo total de mi familia y eso fue bien importante para mí yo regresé a venezuela para despedirme hacer todos los preparativos buscar mis papeles porque para el tema del visado en china necesitaba todos mis documentos relacionados con la hotelería y me vine a china primero llegué a beijing cuando llegó a beijing me encuentro con que el facebook no funciona el twitter no funciona el instagram no funciona y yo ya había escuchado ya había investigado un poco como era el tema de el internet pero el tema que para yo conectarme al wifi en beijing necesitaba un número telefónico chino para que me enviaran el sms para confirmar la conexión van a todo mereketeng 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 entonces bueno no pude avisarle a nadie que había llegado a china hasta que llegué a shenzhen y me pude conectar al wifi del hotel donde me estaban esperando cuando llegué al aeropuerto de shenzhen evidentemente el hotel me estaba esperando me buscaron allí la primera impresión que tuve de china bueno se estaba muy cansado fueron un viaje fue un vuelo muy largo pero muchas horas de vuelo estaba muy cansado yo sólo quería una cama y quería descansar y quería dormir aparte de que tenía obviamente el jet lag el cansancio el cambio de horario bueno terminé de comer me fui a dormir descansé y al día siguiente pues ya comencé mi ritmo de trabajo normal los primeros días fueron bien interesante porque bueno ya venía el choque cultural como tal si ya venía la parte de relacionarme con con la gente de aquí en mi trabajo recuerdo que el primer día de trabajo mi jefa me recibió me explicó los procedimientos básicos estuve en su oficina hablamos un poco de las cláusulas del contrato pero había otra persona que también venía en camino de rusia para trabajar también en el hotel porque este hotel es un hotel de negocios y necesitaba dos extranjeros y me explicó vamos a esperar que ella llegue que llega la próxima semana para comenzar el entrenamiento como tal cuando yo venía para china antes de yo venir a mí me preguntaron tú te quieres venir con una visa de turista y luego tramitamos la de trabajo estando tú aquí o tú te vienes con la visa de trabajo que va a tardar un poco más pero ya tienes tu visa de trabajo al momento de llegar mi decisión fue yo me voy con mi visa de turista y tramitamos allá la de trabajo esa fue mi decisión pero yo no sabía lo que venía lo que venía lo que venía lo que venía cuando yo aplique a mi visa de trabajo yo no podía aplicar esa visa dentro de china y tenía que salir de china para hacer la aplicación o el cambio visa de trabajo yo me fui a hong kong y cuando llegó a hong kong cuando hago la aplicación para la visa de trabajo allí nos informan que los estándares cambiaron y ahora para aplicar una visa de trabajo debe hacerlo desde el país de origen así que en teoría yo debería regresar a venezuela para aplicar a mi visa de trabajo fue tremendo porque mi visa de turista de china era con una sola entrada así que yo al haber salido para hong kong no podía regresar así que me tocó regresar a venezuela en un viaje express sólo para tramitar mi visa de trabajo fue uno de los viajes más accidentados que he tenido porque hong kong amsterdam amsterdam panamá panamá caracas llegar ir a la embajada china hacer los trámites de la visa de trabajo esperar una semana a que estuviera listo me tocó regresar hasta mérida esperar allí una semana la semana regresar a caracas buscar el visado el mismo tránsito para regresar a china pero bueno tuve ya mi visa de trabajo solo por el hecho de yo no querer tramitar mi visa de trabajo en principio porque esa tardaba un poco más al regresar a shenzhen uno tiene que hacer un cambio para la residencia como tal y eso toma aproximadamente una semana ya después que todos los papeles estaban bien todo en regla todo mi visa pues ya comencé a trabajar sin problema a ver mucha gente me pregunta por qué china porque escogiste china y siempre les digo que yo no escogí china china me escogió a mí y bueno en principio seis años atrás yo lo que buscaba era experimentar buscar probar algo distinto siempre si una persona que le gusta mucho viajar moverse yo salí por primera vez de venezuela cuando tenía 20 años que fue a eeuu hacer un intercambio cultural pero antes de eso siempre tuve esa necesidad o esas ganas de viajar de salir yo recuerdo que de pequeño ir al terminal de pasajeros de mérida donde salían los autobuses para caracas para maracaibo a valencia a todos lados era un lugar mágico para mí porque era lugar donde salían los autobuses y eso significaba viajar y eso para mí resultaba una experiencia súper excitante ya después cambié el terminal de pasajeros por por un aeropuerto y esa misma emoción se mantiene dentro de mí cuando me toca ir a un aeropuerto y sé que tengo que viajar y tengo que ir a algún lado entonces esas ganas de explorar y esas ganas de conocer el mundo y de recorrer y fue una de las principales razones que motivaron a mí a ir lejos y conocer esta parte del mundo la oferta era por un año yo no me imaginaba que iba a estar aquí seis años después haciendo este vídeo contándole a ustedes por todo lo que he pasado luego de que ese año se cumplió yo ya estaba convencido de que china lugar en el que yo quería estar más tiempo por muchas razones en el principio su gente es china tiene un país de gente maravillosa a mí me encanta yo yo la paso muy bien con con ellos a pesar de las diferencias culturales que son muchas y muchas veces muy marcadas pero más allá de eso cuando tiene apertura de mente es posible alivianar esas diferencias y pasarla muy bien en segundo lugar el tema del desarrollo lo que está pasando ahora mismo en china no juega en la economía mundial un poco bien importante y eso se viense en el día a día y en la calidad de vida que tú puedes tener viviendo aquí en china un país que te que te brindan muchas oportunidades profesionalmente hablando china es un país que tiene mucho potencial en todos los sentidos entonces estar en un lugar como como china en este momento de la historia para mí representa una oportunidad única que no quise oa uno quiero desperdiciar que aprovechar al máximo y aparte de que quiero ver no todo ese proceso de ese cambio social cultural económico político porque está atravesando china es algo bien significativo entonces si quiero quiero estar aquí quiero mantenerme aquí y bueno es una de las razones por las que que decidí quedarme a china luego bueno una razón de mucho más pecho que es mi hijo que ahora mismo representa la razón número uno por la que me mantengo y quiero estar aquí todavía en china son muchas son muchas las razones son muchas las respuestas que tengo cuando preguntan por qué china todo este proceso del visado de que me negaron la visa de trabajo estando en Hong Kong haber tenido que regresar a venezuela fue un poco accidentado y para las personas que les gustaría en un futuro venir a china tiene que cerciorarse muy bien de cómo es el proceso de visado porque son políticas que están cambiando constantemente en mi consejo es cerciorarse bien o asegurarse cuáles son las políticas vigentes porque siempre está cambiando siempre hay algo nuevo siempre hay un cambio en un requisito que piden y china es un país que se caracteriza por tener muchos procesos infinitos procesos a veces muy complicados en cuanto a la documentación en cuanto a los requisitos para tramitar una identificación una visa un pasaporte hay muchos muchos procesos muchos pasos por los cuales se deben pasar para para llegar a obtener una visa de trabajo una residencia en mi trabajo me tocó reclutar personal fuera de china y ayudar con ese proceso de recolección de documentos y requisitos para tramitar una visa de trabajo y puedo asegurarles que se ha vuelto un poco más no difícil pero el proceso es más largo y ahora se han vuelto un poco más selectivos en cuanto a las personas a quienes se les va a otorgar una visa o una residencia tengo amistades o contactos que no les gustaría o no tomarían a china como opción muchos otros les encantaría venir a china de pronto suelo visitar y muchos otros les encantaría venir a experimentar china y trabajar aquí vivir aquí yo lo recomendaría con los ojos cerrados porque realmente representa experiencia bien interesante bien enriquecedora sin embargo dos cosas la primera es apertura de mente porque como les dije es una cultura bien distinta a la occidental y la segunda por supuesto adaptabilidad yo conozco personas que obviamente ya no están acá pero eran personas bien cuadradas que no aceptaban que son culturas distintas que estamos en un país en donde tiene sus reglas su forma de vivir su percepción de la vida y de la sociedad y es distinta a la nuestra y su pretensión era imponer la suya o que ellos se comportan de la manera en que ellos querían pero eso es muy difícil eso no va a pasar entonces una de las claves para vivir aquí en china es sencillamente tener esa apertura de mente esa capacidad de adaptabilidad su idioma es distinto su cultura es distinta su comida es distinta su idiosincrasia es distinta entonces hay que tener esa capacidad para entender aceptar y adaptarse a lugar donde estás viviendo y eso forma parte pues del respeto no entonces bueno esa es básicamente mi historia de cómo llegué aquí a china de que estoy haciendo aquí y bueno espero que les haya gustado es un primer vídeo de una serie que quiero hacer sobre mi vida aquí en china contándoles un poco de una manera más relajada más informal de cómo es como ha sido mi vida aquí en china de cómo ha sido el proceso de emigrar de cómo ha sido ese choque cultural déjenme sus comentarios y sus sugerencias en la cajita de comentarios allá abajo les prometo que los voy a leerles tan pronto en cuando tenga tiempo y bueno muchísimas gracias por tomar su tiempo para ver el vídeo y bueno nos vemos en la próxima ocasión bye